Pamela Piedecasas, Paint Art, aprende técnicas para pintar paisajes, flores, bodegones, animales, tela, seda, cuero, country americano, body and face painting, dibujo y diseño, Pamela Piedecasas Paint Art, seminarios y maestría con certificación, en Villa Carlos Paz, capacitate 9 de julio 1098, teléfono 03541 439 086. Pizzería El Destino, amplia variedad en pizzas, Avenida Perón y Champaquí, empanadas, tartas, lomos elaborados artesanalmente, con la calidad que nos identifica, envíos a domicilio, haga su pedido, Pizzería El Destino te espera, Avenida Perón y Champaquí, Villa Carlos Paz, teléfono 431 692. Los alfajores de Carlos Paz se llaman El Puente, llévate los mejores, al mejor precio, alfajores y bocalitos, El Puente. Villa Carlos Paz no es un destino más. Nos visitan miles de turistas que año tras año regresan ante la irresistible combinación de paisaje, servicios y la atención de nuestra gente. Villa Carlos Paz, el orgullo de vivir en un lugar al que todos quieren volver. Yo quiero volver a Carlos Paz. Yo quiero volver a Carlos Paz. Yo, orgulloso de haber estado en Carlos Paz y prometo volver. Ya les tiro la pregunta para que comiencen a participar por el sorteo de las excursiones del Cóndor, para que puedan ir a lugares muy, pero muy buenos. Ahora también te recuerdo que mandás a nuestro teléfono un mensaje con la palabra cine y estás participando por las entradas para ir completamente gratis a Holiday Cinemas de Villa Carlos Paz. Vamos al tráiler número 2 que tenemos para ofrecerles. Nos metemos de nuevo en lo que es el cine. Esta es una película de unas jovencitas que no se ven durante mucho tiempo después de haber estado en el secundario. Se separan y vuelven a juntarse al tiempo. Y parece que una de ellas tiene una fama de mufa y que no se les ha ido con el correr de los años. Esta se llama Una cita, una fiesta y un gato negro. Divertida comedia con Julieta Cardinali, que ya la empezamos a disfrutar en la revista REA. Tengo tres días, ¿qué me va a pasar? Una amiga tuya. ¿Qué amiga mía? ¿Feliz Sudahondo? ¡Garosa! Me dijo, soy amiga de tu mujer. Muy amiga. La mejor amiga. Qué alegría de habernos encontrado. Vosotras no somos amigas. Hace 15 años que la vengo evitando, hasta que no la vi más, por suerte. Pero en esa época cuando sí éramos amigas, me pasaba de todo por culpa de ella, ¿entendés? Trae mala suerte, trae desgracia. Es como pasar por abajo de 100 escaleras, como barrer de noche, como que te pasan un montón de gatos por adelante suyo y encima que sean todos negros, ¿entendés? Todo eso, junto a todo eso, es ella. Y peor, mucho peor. Bueno, pobre. Es una pesadilla. Se llevaron la camiseta. Volvió a aparecer en mi vida y se fue todo el carajo. ¿Vos sos Angelina Jali35? Decime sí o no. Cualquiera se mete en mi cuenta y me lleva la plata, ¿cómo es? Ahí está la llave. Los contadores, vos sabés que muchas veces te dicen que pagan los impuestos y se lo quedan ellas. Son una banda de turros. Yo siento como si fuese una amenaza. Una yetatore. Certificado. Suerte para vos también. ¿Quién? Son Dorita, la hija de de negra. ¿Ya está todo bien pedo? Mirá que si tu marido te agarra, te va a matar. Vamos a ver quién mata a quién. Me espero el domingo en la misa. A ver lo bien que le hace. A ver lo bien que le hace. Me daño sin vernos y mirá donde nos tenemos que reencontrar. Avísale que voy a volver, ¿eh? Bueno, si yo les tengo que hacer una sugerencia, les digo que vayan a lo que son las excursiones de la gente amiga del Cóndor, transporte de pasajeros, porque son inigualables. Yo hacía mucho que no hacía un viaje como el que hice a los túneles y como cordobés me siento realmente avergonzado de no haber conocido antes este lugar espectacular. Ustedes se pueden ganar las excursiones contestando la pregunta que ya les formulo. ¿Cómo se llama la ruta de las Altas Cumbres? Todos decimos el camino de las Altas Cumbres, pero tiene un nombre de un personaje muy conocido y muy querido especialmente en Traslas Sierras. Nos tienen que contestar eso y junto a la gente del Cóndor, empresa de transporte, estamos recorriendo la Córdoba turística y participan de los sorteos. Los alfajores de Carlos Paz se llaman El Puente. Llévate los mejores, al mejor precio. Alfajores y Bocalitos, El Puente. Let's go. Y ya que ustedes están pensando cómo se llama el camino de las Altas Cumbres, que lleva el nombre de un personaje del ambiente deportivo, más no les voy a dar porque el dato es fundamental, con ese dato ustedes directamente lo sacan, nos vamos a ir a la primera parte del viaje que realizamos junto a Fabián Castro en la Cámara, a los túneles y a Mina Clavero, acompañados por supuesto por el Cóndor, empresa de transporte, que le hemos pasado realmente espectacular. Primera parte, disfruten de las imágenes y después vamos a estar hablando con nuestros guías. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No sé por qué.